Santo Evangelio de hoy, domingo, 27 de febrero de 2022 Lectura del primer libro de Samuel Cuando se agita la criba, quedan los desechos Así, cuando la persona habla, se descubren sus defectos El horno prueba las vasijas del alfarero Y la persona es probada en su conversión El fruto revela el cultivo del árbol Así la palabra revela el corazón de la persona No elogies a nadie antes de oírlo hablar Porque ahí es donde se prueba a una persona Esto es Palabra de Dios Es bueno darte gracias, Señor Es bueno dar gracias al Señor Y tocar para tu nombre, oh Altísimo Proclamar por la mañana tu misericordia Y de noche tu fidelidad Es bueno darte gracias, Señor El justo crecerá como una palmera Se alzará como un cedro de Líbano Plantado en la casa del Señor Crecerá en los atrios de nuestro Dios Es bueno darte gracias, Señor En la vejez seguirá dando fruto Y estará lo sano y frondoso Para proclamar que el Señor es justo Mi roca en quien no existe la maldad Es bueno darte gracias, Señor En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro Si bien, cuando termine su aprendizaje Será como su maestro ¿Por qué te fijas en la mota Que tiene tu hermano en el ojo Y no reparas en la viga Que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano? Hermano, déjame que te saque la mota del ojo Sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo Y entonces verás claro Para sacar la mota del ojo de tu hermano Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo Ni árbol malo que dé fruto bueno Por ello, cada árbol se conoce por su fruto Porque no se recogen higos en las zarzas Ni se vendimian racimos de los espinos El hombre bueno De la bondad que atesora en su corazón Saca el bien Y el que es malo De la maldad Saca el mal Porque de lo que rebosa el corazón Habla la boca Esto es Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.